antes de que comience el video permíteme invitarte a que no seas suscrito a mi canal te suscribas en este preciso momento y actives la campanita para que youtube te avise cuando yo subo un video una vez dicho esto, comenzamos bienvenidos a todos ustedes a una nueva video dirección para el canal y el día de hoy vamos a reaccionar, a ver, a disfrutar de una batalla que se llevó a cabo en la DEM midseason 2019 en la semifinal entre Fusok y Joker no hace falta que diga quienes son, no hace falta porque si tu sigues las DEM seguramente sabes de quien estoy hablando y si tu estás en este video seguramente también sabes de quien estamos hablando así que Joker, representante enorme de las DEM, bastante bueno, bastante, un personaje ya bastante importante en esto de las DEM y Fusok, un personaje también bastante conocido por sus rimas bastante, bastante divertidas, vale así que, pues nada, los dos son bastante buenos, pueden ser una gran batalla así que vamos a ver que se vio link en la descripción porque el video no me pertenece, no me pertenece 3, 2, 1 a mi no me importa tu porquería, la escalera, tu creías que subías, pero bajabas hasta mi avenida según la ley que te va a ir preso 7 años y un día, el porqué, no te lo voy a decir pero tranquilo brother que te muestro mi flow, en el sistema solar están en el elixir tenemos al sol, pero yo soy abadón yo, que paso que con este freestyle te fecundo hermano, de verdad que tú que quieras moribundo sistema solar, voy a hablar de eso y punto me pongo falta y parezco Saturno oye brother, tranquila mente, desespera así es como yo vengo, real hasta la muerte no sale, obviamente estoy vigente ven, capera, debajo de la escalera hay mala suerte sí, pasaste debajo de la escalera, tuviste la mala suerte de la primera tú el sistema solar sería el plutón, porque por definición quedáis fuera pero aquí voy a siguiendo a la que quieras porque para ganarme no existe manera además de ley es todo lo que te espera porque más que ley, todo es mi emblema represento el cual lea la rita rojo yo tengo guantes, hermano, de verdad no tení desplante el domingo no tenía guantes el sistema solar me vaya a ganar un martes no tení desplante, te digo bro oye, te gano, yo vengo de Urano obviamente que aquí ya te gano como andamos reptilianos cosas hechas de vidranio cuando has sido reptiliano mírate ese cuerpo cuánto se nota que eres humano quieres la escalera, ya la tienes en las manos a ver si es que te sirve para la altura en la que aquí estamos parece que no sueltas frita al sobrehumano yo voy a mostrarte lo que es soberano puso, nos tiró morbo vieron lo que pasó los planetas se alinearon oh no tu papás no juliaron jajaja, no aquí vengo, ya te gano después tiramorbo y los giles me criticaron de mi apariencia con la rima no te olvides que estamos en una tarima la apariencia engañan amiga, te olvidaste de las leyes de la vida no, estáis mal yo soy una máquina así que no te puedo matar por una razón si quieres te la puedo explicar en la ley de la robot universal oh, ¿cachaste? tuve un error ¿cómo te sentís? ahora te sentís el sol creí que todo está girando a tu alrededor solo por ser un pilar y ser el centro de atención última vos pasaste debajo de la escalera mirando para arriba y la hueá se levantó hermano, yo te gano en esta improvisación claro que te gano aquí con condecoración oye, pro este teque, pro aquí tengo el pro de lebrón que va a ser el siguiente que antes es el peor tú quieres ser escalera va a ser el descensor y yo siempre voy para arriba me dicen ascensor buena, buena creo que por estilo y actitud Fuso va arriba pero realmente creo que las rimas me gustan un poco más las de las de Joker, ¿vale? Joker, pues no Joker Joker vaya pronunciación vale hermano, yo demuestro sí vos tenís nivel sí y aparte eres mi friend estamos en la calle y en la calle DEM también menos mal o si no, no estarías dando nivel o si no, no estarías dando nivel lo han visto en tarima Cagonea también así que no es necesario hablar de nivel porque aquí no estáis dando lo que daba ahí en la DEM pero ¿y dónde chucha estamos? aquí estoy tranquilo ganándolo a mi hermano oye, ¿entiendes? que aquí ya te gano en la misma batalla distinto resultado ¡Oh! 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 y diciendo ¡De aquí la mea nariz! ¡Oh! ¡De aquí la mea nariz! ¡ Güeyón, vos creí que no la vi! ¡Y me güeyas! ¡Por mis complejos! ¿Quién lo dice? ¡Dijo Camila Vallejo! ¿Por qué? ¿Por favor? Quizás en mi pasado voy a luchar por la educación ¡Tranquilo, camarada! Y yo te veo en la teta y eso que la tenis tapada ¡Hermano! ¡Oh! 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 Y también Narigón, hermano, de verdad que yo te rajo. La diferencia es que para batallar no tengo que tirarte para abajo. Me dijiste, Narigón, recién 20, Murián, weona. Recién me acaba de tirar Roma. No me tiras para abajo como yo a tu persona. Yo soy Narigón, vos tenías hasta la oreja, huatona. ¡Oh! ¡Hermano, que aquí te duele! Crítica y el morto solo cuando te conviene. ¡Hermano, que eso es lo que duele! Yo no te hablé de tu nariz. Pero igual que... ¡Acabáis de hacerlo! Tiene varios rimas. Viste, quería un ajo y no tenía iniciativa. A mí no me gusta ser morbo. Quiero que él soprima, pero te doy una probada de tu propia medicina. ¡Oh! 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 Eh... Pasa algo extraño, ¿eh? La verdad, por... Por sensación, podría decir que Fusok, pero realmente estoy confuso. Ah, ¿entendieron? Yo creo que es una réplica. Aunque posiblemente se la dieran a Fusok. No sé cuánto falta de video, la verdad. Mucha gente está con Fusok. Pero, Hawker, me gustaron sus rimas. Aunque no fueron tan gritadas como Fusok. Ahora, la decisión del jurado. Todos conmigo. A la cuesta de... ¡Tres, dos, uno! Réplica, ¿vale? Muy bien. Me parece un buen resultado. Para ver un poco más. ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! La batalla este maldito que no tiene nada de improvisación. Tampoco lejos, tampoco tenés razón. Tú todo el rato diciendo en Arigón. Yo puedo hacer lo mismo para decirte, Guadón. Hermano, me recordáis al menor. Antes ganaba y batalla. Ahora la recibí por promoción. ¡Oh! ¡Mira mi hermano que aquí ya te gano! ¡Mira mi hermano que aquí ya te gano! Quiero a la gente levantar la mano. Quiero a la gente levantar la mano. ¿Cómo has estado, mi hermano? Hola, muñequita extraña. ¿Hasta Johnny Bravo? ¡No! Eso para mí no es nada. La gente que le celebra sus cagadas. Y después critica cuando hay recicladas. En serio, brother. Toda la batalla no tiene nada detrás. Sería bueno si innovaran. Pero era compilatoria de las batallas de antes. Eso está bien compita. Eso está bien compita. Mira que mi estilo que ya viene que te cita. Está llorando porque todo me la grita. Dejo batalla y no llores como niñita. ¿Cómo niñita? Oye, déjame a aquel compañero con clase. ¿Te molesta el reciclase? ¿Entonces por qué? ¿Por qué lo haces? Reciclase. Reciclase. ¿Y me juegas cuando las trabajas son mías? ¿Te gusta repetir? Metámonos en el juego de la repetida. Es como McGregor, Mayweather en este día. El talento se impone a lo que quiere la mayoría. ¡Uf! ¡Uf! ¡Te gustan las repetidas! ¡Vamos, compadre! ¡Se lo explico con modales! ¡Quería ganarme mi compadre! ¡Casi con Chelo! ¡Jajajajajaja! ¡Un liado malo! ¡Jajajaja! ¡No! 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 La luna de queso, la luna de queso, tú dime que eso, yo jalo la rima y tú el pescueso, mira que tengo el estilo de queso, mira aquí, yo tengo el flow obeso, hoy día Billy Mandy le gana puro hueso, porque hueso no tení, querí pura grasa, querí como Michelin, muchos pelean por la educación del país, cuando tu hijo está grande y diga, coche tu madre, ¿qué le vas a decir? Oh No te molestan, la reciclada, ¿qué pasó que la tira y cuando en la mente no se ocurre nada? Oye compadre, como yo te dije, yo sigo mi rima, estoy en la tarima con el ponte de lata, porque soy de una pura línea Estoy en la tarima, estoy en la tarima, si, hueón se pone en la calle, bienvenido a la avenida, lo que pasa es que el fuso que es muy inyectado, cuando quieres pecarse toda la rima ¿Qué te pasó? ¿Llegaste a tu casa y no había comida? A ver, creo que Joker pues entró al juego El juego de Fusok, porque no son como que las rimas características de Joker Y aún así creo que la batalla es para tal vez un poco para Fusok, por el terreno en el que se pisó No sé Podría ser para Fusok, la gente está pidiendo réplica ¿Creen que den réplica? Ok, no sería tan descabellada la idea de la réplica Fusos Ok, supongo que fue un Fusok y dos réplicas Bastante divertida esta réplica Bastante divertida ¡Tiempo! Eso es Ojo Adelante Y por el que lo quiere llamar la atención Sí El que no inventa el paso de mano Ar��고 Aquí tengo el privileged ¡Ay! ¡Je je 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 ¿Entiendes? Porque aquí tengo el frío El paso del guatón le gana Al paso de la nariz ¡Oh! ¡Oh! ¿Tú creíais que vayas a ganar por la coreografía? Ya pasó el tiempo de H. Bahía ¡Oh! La primera vez que te escucho anormal Haciendo freestyle Nunca había escuchado tu verdadera voz en el ritmo Porque tu voz es más hueona que la de Omero Simpson Eso le decía a Quintedón Laulín como Choro Si soy puro hueón Hermano, obviamente que ya hay terceros Soy Tedón, tengo más piedras que tu polola Y me prefieres ¡Oh! 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 que a todos les da rabia. Yo salí del clóset, pero del clóset de Narnia. Y cuando te vi adentro, estabais con Castian. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Yo nunca he tirado morbo para que se ría la gente. Conte tu realidad. Otra cosa es que es chistosa. ¡Tiempo! Vale. Esto, pues, obviamente se fue al terreno de Fusok. Y le va a costar caro, supongo, a Jocker. Porque creo que en esta ocasión, para mí, sí es de Fusok, ¿vale? Estamos ya en ese terreno. Para mí es de Fusok. En esta ocasión del jurado, quiero un fuerte aplauso para Jocker y para Fusok, porque ambos tienen una muy buena batalla, hermano. De verdad. Gente, jurados, a la cuenta de... ¡Tien, dos, uno! ¡Fusok! ¡Fusok! Vale. Pues sí, la verdad, entre una batalla bastante divertida, Fusok se lleva la fusividad y la victoria, ¿vale? La verdad es que se fue al terreno de Fusok. Es donde más le gusta, donde más cómodo se siente. Fue una batalla bastante divertida, bastante agradable de escuchar. No una batalla tanto como de Demp, porque ya sabemos cómo son las batallas de Underground. Pero fue una batalla bastante, bastante divertida, la verdad. Se la llevó bien Fusok en este sentido. Así que, bueno, si tú tienes otra opinión, pues puedes dejármela aquí en los comentarios. Si el video te gustó, dejar tu like, suscribirte si no estás suscrito y activar la campanita para que YouTube te avise cuando yo subo un video. Una vez dicho esto, también te invito a que me sigas en mis redes sociales, Twitter e Instagram, que te las puedo dejar en la parte de la descripción. Y también han estado apareciendo por la pantalla y mi canal de Twitch, por situarte el rollo de los videojuegos. Una vez dicho esto, ahora sí, yo me despido, no sin antes de recordarte que te veo en el siguiente video con más rap. Otro día más, que sigo yo vacío, tratando de vivir, al menos eso creo, tal vez sobrevivir. Porque no se le puede llamar vida, si el único que se mantiene alerta es el instinto de existir. Es difícil, mi vida no lo es, mi infancia normal también lo fue, mi adolescencia lo mismo ya lo ves.